Y es así como le damos inicio a nuestro recorrido de noticias. Trasladan desde la planta de suministro José en el estado Anzuategui, Altachira, el coordinador del Gabinete de Gas, informó que se realizarán labores de mantenimiento a los chutos y cisternas semirremolques de la empresa. Valles de combustible ponen en riesgo producción de leche. La escasez de gasoil sigue recrudeciendo y perjudicando principalmente a los productores agropecuarios del interior del país, pues ya suman cuatro meses de suministro irregular. Denuncian ecocidio en Pueblo Nuevo. Vecinos del barrio Buenos Aires denunciaron que han arrasado con grandes árboles y todo tipo de vegetación. Oficinas del Saime estarán cerradas del 15 al 21 de marzo. La institución informó que la jornada de sedulación estará suspendida debido a las medidas anunciadas ante la propagación de la pandemia en el país. Comenzaron a circular en Caracas los nuevos billetes del cono monetario. El Banco Central de Venezuela aseguró que las nuevas denominaciones cumplirán con los requisitos de la economía nacional, aunque ni siquiera juntando los tres billetes alcanza para comprar un dólar. Gobierno venezolano emite comunicados sobre la variante brasileña. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información publicó un documento donde añadió recomendaciones y claves para prevenir el virus. Brasil bajo amenaza extrema por el COVID-19 ya representa un peligro para América Latina. El director de emergencias de la OMS dijo que el sistema de salud de varias partes del país, en regiones centro y sur, tienen más de 96% de las camas de cuidados intensivos ocupadas. Canal 21 informa, síguenos en Instagram y Twitter como arroba telecanal 21 arroba la voz real y quien gustosamente les acompañó Alejandra López.